Hay una obra de Lecuna que ha sido famosa en el repertorio de Macarita. Yo te la hago una vez. Hay una obra de Lecuna que en el repertorio de Macarita es prácticamente obligatoria. Es un gran poema musicado por Lecuna, muy bello, y que ella casi siempre está obligada a cantar. Así que, Macarita, te comprometemos a hacernos El Jardinero y la Rosa. Yo no puedo. Yo no puedo. Era un jardín sonriente. Era una tarea fuente de cristal. Y de su al brazo paraba un abrazo inmaculada de un solzal. Era un viejo jardinero. Y cuidaba la esmero del ver. Y era la rosa que suro te partila mezcló para él. A la orilla de la fuente un caballero pasó y a la rosa dulcemente y a la rosa dulcemente de su tallo se paró. Que quedó. Pero no puedo. Doce. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!